En política siempre se van a topar con personas que quieran negar lo innegable, personas que viven de la mentira, personas que viven del engaño, personas que viven de la transversación y de la manipulación. Estigmatizar a quien dice la verdad es siempre una forma de no tener que enfrentarla. La realidad es que el aparato político que financió al neofeminismo en Argentina vació al Estado para financiar al neofeminismo LGTBIQ+, toda su movida publicitaria y demás, hizo pactos antinómicos y el resultado en el tiempo de esa situación fueron las cajas vacías de ANSES de distintos ministerios en favor de otros ministerios. Como si las mujeres no fueran jubiladas. Como si ser feminista fuese llevar todo el dinero a los ministerios de la mujer o relacionados con ella o a los eventos relacionados con ella excepto a las ancianas jubiladas porque las ancianas jubiladas no pertenecen en su mayoría al movimiento neofeminista actual. No comparten sus mismos valores y no votan a las mismas personas. Entonces no tiene sentido financiar a alguien a quien no le sirve al partido. Y eso se vio traducido en situaciones sociales muy puntuales. Decir eso incomoda a quienes quieren ocultar eso. Entonces cuando uno plantea que hay que hacer situaciones de políticas sociales autosustentables lo que uno está diciendo es que hay que resolver ciertas faltas de otro modo no generando otras faltas hacia otras personas. Pero desde luego al brazo político recién pagado se le paga por pegarle a la persona que le diga la verdad porque ataca a la mano que le da de comer. Pero esa mano que le da de comer está usando los impuestos que pagamos entre todos. Entonces llegamos a esta situación donde el trabajador promedio varón y heterosexual es insultado diariamente en los medios de comunicación o agredido en los medios de comunicación con el propio dinero de él como contribuyente. Decir eso incomoda a buena parte del neofeminismo que además actúa en bloque a nivel internacional. cuando deciden atacar a alguien vas a encontrar hordas de personas que te atacan desde todos los países desde todos los rincones del mundo porque eso es parte del pacto. Cuando en realidad lo que ahí se debería analizar es que si lo que uno está diciendo en realidad atenta contra la mujer o pretende mejorar la calidad de vida de la mujer y del varón juntos. Pero claro eso no entra en el marco de análisis de quien tiene que construir al enemigo. Construir al enemigo da mucho rédito es uno de los mayores réditos políticos. Entonces si a mí utilitariamente me sirve en un aliado construir a un enemigo construiré a un enemigo. Esa es la lógica de pensamiento y de criterio que tiene la polarización nacida desde la falacia argumental. Y no es lo que yo practico pero sí es lo que practican algunas personas. Primero por un lado eso. Por otro lado cuando preguntamos ¿quién se ha robado el feminismo? ¿Hay un solo feminismo? ¿Solo las neofeministas son dueñas del feminismo? ¿Es cierto que ningún varón heterosexual puede ser feminista? Son incógnitas que quedan ahí y es curioso que se trate de estigmatizar a personas sin haber consultado qué es lo que se intenta decir o cuál es la intención de la persona hablante. Simplemente lo que se analiza es si conviene o no conviene a esta nueva fuerza política o este nuevo artilugio de las fuerzas políticas que usan al neofeminismo para lavarse la cara parece ser más importante que otras cosas. El tema acá tiene varios ribetes tiene varios pintos ribetes pero para empezar buscar la verdad no es impugnar el debate entonces cada vez que uno inicia esta senda ve un montón de ataques que no están relacionados con la realidad del debate sino con quienes quieren torcerlo o acomodarlo a la lógica esa de construir un enemigo pero la lógica esa de construir un enemigo fue la que siendo usada por buena porción del neofeminismo instaló matrices de derecha dentro de los supuestos gobiernos populares como ejemplos de lo que digo hay muchos quien no lo quiere ver es porque no lo ha querido buscar pero está a la vista ese hecho está constantemente a la vista y la contradicción es muy fuerte porque la estigmatización termina siendo hacia una ideología y ya no hacia una opinión diferente sino que desde un utilitarismo quien dice ser portador de una ideología termina estigmatizando no sólo la ideología que dice portar sino a las personas que realmente la practican ejemplos de esto hay varios cuando la necesidad de una mutación política en ideologías que han caducado en su operatividad utilitaria han caducado en su modo de plantear ciertas cuestiones no han encontrado razones de peso que fundamenten viejas argumentaciones porque el mundo ha cambiado entonces la necesidad de cambiar el funcionamiento para sostener un logotipo que representa una ideología que en realidad ya no es practicada necesitaba muchísimo más que nunca una excusa de ejercicio para implantar toda una retórica publicitaria que disimule los hechos reales en cuestión y ahí es donde precisamente fue incrustado por los viejos aparatos políticos justamente ahí fue incrustado este neofeminismo pero la historia de cómo sucedió todo eso desde su nacimiento hasta la actual función de algo que fue completamente tergiversado y que hoy en día no tiene nada que ver con ese nacimiento y sin embargo se lo arroba y se lo adjudica es muchísimo más compleja muchísimo más interesante y demuestra como el aparato político y el sistema en general fagocita mina copta y se adueña de aquello que en realidad le incomodaba quería destruir y que quería tener bajo su control hoy que tiene bajo su control a través de este neofeminismo a lo que verdaderamente era rebeldía institucionalizó a un movimiento histórico que lo que menos quería era ser parte del Estado la discusión real que hay que dar tiene que ver con la revisión de si hoy las palabras significan lo que las palabras dicen significar o en realidad son un sistema de tergiversación constante de manipulación y de eufemismo no revisar todo esto es asumir como verdad cuestiones que no lo son en absoluto que no lo son que no lo son